Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte Que en realidad son 99 años y 364 días ¿Quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas Y hoy quería hablaros de una cinta japonesa que se llama El mal no existe De Ryu Amaguchi que es el autor de Drive My Car Que ya os hice crítica en el canal, entonces es una película que a mi me ha encantado Pero no la puedo recomendar a nadie Esto últimamente lo estoy diciendo mucho pero es que es verdad Es de unos gustos muy particulares porque en esta película realmente no pasa casi nada De hecho el concepto inicial de esta cinta era una película sin diálogos Solo imágenes para poner música a la banda sonora que es maravillosa Y eso se nota en muchos momentos ya que simplemente la vida de la gente pasa Entonces tiene un entorno rural que se puede ver afectado por una empresa Que quiere montar ahí un camping de super lujo Entonces tenemos ese contraste entre ciudad, naturaleza Estar en armonía con tu entorno o no Y realmente el mal existe Pues hay mal en la naturaleza Pero es verdad que está justificado Pero ahora os lo cuento bien Así que comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros es que estamos ante una película Lenta, muy pausada, muy calmada Y es que ya no se hace cine así Eso he de decirlo O sea, es muy raro encontrarte a un director que sea capaz de filmar ese naturalismo Esa cotidianidad Ese simplemente el tiempo pasar Y que sea interesante A mí por lo menos me lo ha producido Es que siempre me provoca cierta hipnosis Su cine porque tiene planos muy bien equilibrados Muy simétricos Muy elegantes Una fotografía naturalista Pero al mismo tiempo está como todo muy relleno Tú cuando lo ves dices Es que hay muchos estímulos en la imagen No es que sea un fondo blanco Y ya está No, de repente estamos en medio de la naturaleza Y tenemos un árbol Tenemos un pino Tenemos un chopo Tenemos un arbusto Tenemos la nube Tenemos el cielo Entonces compone muy bien Es muy pictórico La forma en la que él encuadra Entonces hace que todo el rato Tu mirada está haciendo un scan Están diciendo Mira, 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 mira ¿Qué pasa? Que lo que es la narración Lo que está pasando dentro del encuadre De esos cuadros Porque son súper estáticos Pues quizás a mucha gente No le interese Y es verdad Porque es que realmente Al director tampoco le interesa Es una mera excusa argumental Para poner sus planos bonitos Y hacer sus postalitas Entonces Si a ti te gusta ese tipo de cine Contemplativo y lento La puedes disfrutar Como quieras Una narratividad Y un guión muy elaborado Hay momentos ¿Vale? Hay momentos Porque lo que me encanta De este hombre Es la ruptura que hace Con todos los códigos Cinematográficos Y de guión Normalmente Creo que ya os lo he contado Algunas veces Cuando estudias guión Te dicen No, es que esta escena Te hay que durar tres páginas Y luego la siguiente Otras tres páginas Y luego otras tres Porque si no aburre ¿Por qué? O sea El problema es que Cuando tú haces todo tan mecánico Al final te salen guiones mecánicos Como churros Y ahí tienes el cine de Marvel Que son todas iguales ¿Por qué? Porque tienen una estructura Que saben que funciona Y entonces ya no queda Lugar a la improvisación A la pasión Ni a la sorpresa Entonces tú como espectador Si has visto muchas películas Vas cogiendo esos Tics Que aunque tú no seas consciente De ellos Ves que hay ciertos paralelismos Con otras historias Que has visto Entonces es como Enfrentamiento A unos con otros Espera Vamos a escalado Vos final Y de repente El jefe malo malísimo Es el último en morir Y dices Vale Esa estructura tuya La tienes internamente Asumida ¿Qué pasa con esta película En concreto del mal? No existe Rompe absolutamente todo Y es que hay una escena Que igual son 20 páginas De guión Y es un momento Bastante cumbre Porque tenemos aquí Un entorno rural Donde hay gente Que vive en un pueblo Un entorno maravilloso Y precioso Y viven en completa paz Y armonía Con su entorno Con la naturaleza Con los animales Con los árboles Con las plantas Y de hecho Ellos viven por ejemplo De una tía De un restaurante Entonces su don Lo hace con El agua del pueblo Y es todo como muy Autarquía ¿Sabéis? Se autoabastecen de todo Y no necesitan a nadie más Entonces hay una empresa Que lo que quiere es Montar allí un camping Y manda A unos emisarios A que se reúnan En una junta Con todo el pueblo Para contarles Todas las ventajas Que van a tener Con que el camping Está ahí Porque va a haber Más gente Más población Va a querer ir a visitarles Con lo cual Va a haber más gasto En estos restaurantes Y van a ganar Más dinero Pero entonces Y esto me parece maravilloso Vemos Las réplicas del pueblo Y que tienen Todas mucho razonamiento Y mucha lógica Dices Ya pero es que igual Yo no quiero que haya aquí Más gente Porque eso haría Que yo ya no iba tan calmado Y es que eso Va a generar Unos residuos De las fosas sépticas Que van a afectar Al agua Entonces si afectan Al agua Yo ya no puedo hacer Mi udon Con lo cual Ya no va a ser Tan bueno El producto De calidad Entonces si Tendría más clientes Pero menos calidad En mi producto Y dejaría de ganar A los clientes Que ya tenía Convencidos Con estos años De experiencia Con ellos Y Vamos viendo Los razonamientos De cada uno De los habitantes Del pueblo Y son todos Maravillosos Y súper razonables Y eso es lo que me ha gustado Es muy razonable Y por qué os quería destacar Esta escena Porque es la que pueden ser 20 páginas De guion Porque se tiran Un cuarto de hora O 20 minutos Hablando de eso Y Es muy interesante Entonces Es todo muy naturalista Muy de entorno rural Pero lo que cuentan Me parece importante Y por eso Me ha mantenido Todo el rato Muy atento A lo que ocurría En la historia Y en la película Y me parece fascinante Que este hombre diga Venga rompo Y Imaginaos que este hombre Hubiese hecho el curso De guion que hice yo Y que te dicen No a las tres páginas Cambia de escena Es que nos perderíamos Momentos maravillosos Tarantino ¿Os creéis Que sus escenas Duran tres minutos? El inicio de los odiosos ocho Si tienes ahí a Karl Russell Y a Samuel L. Jackson Hablando y hablando Y hablando 15-20 minutos O en Malditos Bastardos Tienes ahí a Christoph Waltz Saliéndose Y hablando Y hablando Y hablando ¿Por qué? Porque te va creando ya Una atmósfera Un tono sobre la película Entonces No hay que estar tan encorsetados No hay que estar tan esquemáticos Porque al final Si no haces cine De escuadra y cartabón Y No queda lugar A lo que es la parte artística Entonces yo creo que Tiene la libertad creativa De hacer lo que le dé la gana Y con respecto al título Del mal no existe Hay un momento muy interesante Donde él habla con Dos de estos emisarios Vuelven al pueblo Tiempo después Después de hablar con sus jefes Y les dicen Mira Contraza a este hombre Que no va a tener mucho trabajo Le decís que va a ser el capataz Y entonces así Toda la gente del pueblo Pues también se animará A que montemos aquí el camping Con lo cual Van a convivir con él Durante una jornada Y Veremos a un hombre y a una mujer Con dos puntos de vista Completamente diferentes El hombre está como muy flipado Con La forma de vida en el mundo rural Quiere mudarse a un pueblo así Y ella Es mucho más respetuosa Y silenciosa Tú la ves a ella Y está calladita Viendo Escuchando Y aprendiendo Entonces ella sí que está Accediendo bien A ese entorno Del cual ella no quiere formar parte En ese mismo momento No tiene esas prisas El de la ciudad Está todo el rato Acelerado diciendo Yo quiero ser parte del pueblo Quiero ser parte del pueblo Pero ya Y eso necesita un proceso Y un tiempo Entonces Este hombre protagonista Que es un poquito uranio Que vive A lo suyo Les cuenta una historia Que creo que es el resumen Del título de la película Que es que Los ciervos No son buenos ni malos Y es muy raro que ataquen Pero A veces se pueden sentir En peligro O para proteger A sus crías Y eso es lo que veremos Al final de la historia Porque aquí como en las bestias Hay un momento En las bestias Que estalla la violencia Tú estás viendo Que aquí está todo Con muy contenido Y hay un momento de Pues aquí también lo tenemos Y es bastante curioso No os esperéis Una escena de acción Brutal Ni nada por el estilo Porque todo el tono De la película Se respeta Desde el inicio Hasta el final Pase lo que pase El tono Es el que vais a ver Los primeros 5 minutos De película Con lo cual Si no entráis Lo mejor es que la abandonéis Porque esto no os va a gustar Pues hay ese estallido De violencia Y realmente Es lo que nos ha contado Del ciervo El ciervo Si él se encuentra en peligro O si su cría está en peligro Va a sacar toda su agresividad Y por eso dice Que el mal No existe Porque realmente Eso es malo O bueno O es instinto Si un león Se come una gacela Es bueno Es malo O simplemente El equilibrio de la naturaleza Con lo cual Es bastante profundo Interesante El mensaje de esta película No me ha gustado tanto Como Drive My Car Es que era como Wow Está pasando la nada Pero está siendo muy entretenido Y muy hipnótico Entonces Esta me ha parecido Un poco menos absorbente Pero igualmente Bella y hermosa Y la banda sonora Es acojonante Entonces A los que os gusten Las películas lentas Le podéis dar una oportunidad Si os gusta este director El cine japonés Pero los que queráis Algo movidito Con bastante drama Y bastantes giros de guion Desde luego aquí Eso no lo vais a encontrar Entonces es muy curioso Porque hay veces que os digo Esta película Me ha parecido muy lenta Muy estática No pasa nada Y no me ha gustado Y otras que sí Pues esta es de las que sí Porque realmente Eso es lo que pasa con el arte Unas veces conectas con una película Con una canción O con un libro Y otras veces no No tiene que ver con la temática Ni con el tono Sino con el día que tú tengas Lo que te estén proponiendo Y realmente la forma En la que te lo cuenten A mí me ha encantado Me ha parecido buenísima película Pero como os digo No es una que yo pudiese Recomendar a todo el mundo Así que No sé si vosotros Habéis visto esta película O si no Pero si la habéis visto Y me queréis dejar Con el comentario Lo podéis hacer en la caja de abajo Que os leeré a todos gustosamente Y os responderé En cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos